Saludos, saludos, vengo a saludar Saludos, saludos, vengo a saludar A lo isabeludo, bonito a cantar A lo isabeludo, bonito a cantar Aquí hemos venido con el corazón Aquí hemos venido con el corazón Con música alegre y con mucho sabor Con música alegre y con mucho sabor El conjunto quisqueña desea en Navidad Que todo pueblo hermano tenga felicidad El conjunto quisqueña desea en Navidad Que todo pueblo hermano tenga felicidad No, 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 no Sí. Sí. Y a mis amigos les traigo flores de las peores de mi rosa Yo estoy muy bien, yo estoy gateando ahí, así mismo Hace media hora que yo estoy aquí Y no me han brindao, y no me han brindao ni un palo de anillo Y el conjunto quisqueña desea en Navidad Que todos pueblos hermanos tengan felicidad Y el conjunto quisqueña desea en Navidad Que todos pueblos hermanos tengan felicidad De la montaña venimos para invitarlos a comer Un rechoncito en su vara y los mil gorro a beber De la montaña venimos para invitarlos a comer Un rechoncito en su vara y los mil gorro a beber Ay doña María, ay compa y José Ábrame la puerta que los quiero ver Ay doña María, ay compa y José